Ya estamos en la recta final del noticiero de la salud, pero ¿sabe qué? Por lo menos es con una muy buena noticia. Una excelente noticia. Esta es buena noticia. Los institutos del cáncer de todo el mundo y algunos institutos de la nutrición, bueno casi todos, están recomendando la dieta vegetariana cruda como el mejor tratamiento de cáncer. Pero es que ¿sabe qué doctor? Es tan maravilloso y parece que era hasta mágico que la gente no le da importancia. ¿No le da importancia? No, que dice ¿cómo es posible que con la tecnología que hay ahora, los tratamientos, los medicamentos, no pueden con mi cáncer o con otras enfermedades y ya parece que cambiando la dieta con eso me voy a curar? Bueno, ahora precisamente por eso participamos en este noticiero. para decirle de las investigaciones científicas que se hacen en todo el mundo, investigaciones algunas latinoamericanas como la doctora Edith Hernández con 40 mil pacientes de cáncer tratados solo con dieta vegetariana cruda. El doctor Carlos Casanova-Lenti, 60 mil pacientes solo tratados con dieta vegetariana cruda. Y claro, después de 60 años de investigaciones científicas hechas por oncólogos que se dedican a la nutrición y que nosotros hemos dado la información en distintos medios y aquí también, pues obviamente le vamos a pedir que con toda atención, ahora no calma, nomás atención. Porque esto le conviene. Ponga mucha atención a la cápsula porque ahí le va la lista de cuáles son los alimentos anti cáncer. O sea, que tienen más antioxidantes. Los que tienen más antioxidantes. Pues vamos a verlas, vamos a verlas, acompáñenos. Los alimentos vegetales crudos, frescos y orgánicos constituyen la principal terapia complementaria a los tratamientos médicos para los diferentes tipos de cáncer. La Food and Drug Administration y los Institutos Nacionales del Cáncer de los Estados Unidos recomiendan el consumo de los frutos rojos y las demás frutas y verduras para su consumo diario como la dieta habitual, tanto para los enfermos de cáncer como para prevenirlo. En la página 82 del libro Cáncer y Estilo de Vida, editado por el Instituto Nacional de Cancerología, da a conocer las recomendaciones de la FDA de los Estados Unidos respecto de la necesidad de consumir todos los días al menos 3.000 unidades de antioxidantes a base de alimentos vegetales, crudos y frescos que tienen la capacidad de eliminar los radicales libres que dañan el material genético de las células. Y estos daños son los que provocan las mutaciones que dan origen al cáncer. Las 3.000 unidades de antioxidantes que se deben consumir cada día para prevenir y tratar cáncer se obtienen con cada una de las cifras en gramos de cada alimento. La doctora Editha Hernández, oncóloga y nutrióloga, hizo una investigación con más de 40.000 personas con los más diversos tipos de cáncer, solo con alimentos vegetales frescos, crudos y orgánicos, observando una eficacia general del 90% en la curación del cáncer, con el siguiente licuado revitalizante llevado a 2 litros. Con los siguientes ingredientes, un betabel grande, 3 zanahorias grandes, 5 o 10 ciruelas pasas sin hueso, dependiendo de que el enfermo evacúe 3 veces al día, 3 ramas completas de perejil, una rama completa de apio, 3 ramas de berros, 2 cucharadas soperas de almendras y 2 cucharadas soperas de linaza. Se agregan gajos de naranja hasta completar 2 litros de licuado para consumirlos cada 24 horas, además del consumo libre de otras frutas, verduras y más semillas oleaginosas como nueces, cacahuates, ajonjolí, girasol, calabaza, entre otros. Pues fíjese, es increíble que comiendo pasas, moras azules, jitomate, pimiento, morrón rojo, repollo, cebolla, brócoli, que aparte todo es rico, usted pueda curarse de un cáncer. Sí. Y obviamente prevenirlo y todas las demás enfermedades, ¿no? La primera cita que yo hago es la FDA de Estados Unidos. La segunda cita, Institutos Nacionales del Cáncer de Estados Unidos. O sea, son los especialistas de más alto nivel en cáncer de Estados Unidos. Y ellos lo que dicen es, necesita 3 mil unidades de antioxidantes para prevenir cáncer. Y es el mínimo si está en tratamiento de cáncer también. O sea, prevención y tratamiento. Claro. O sea, es potente, son potentes estos alimentos. Ahora, claro, yo hablo con toda tranquilidad de que la dieta vegetariana cruda cura cáncer porque conocí a varios especialistas. Y la que me impresionó fue la doctora Edith Hernández, médico oncólogo, además nutricionista. Esta doctora fue desahuciada a los 19 años por metástasis generalizada de un cáncer de matriz. Y le dijeron, mira, tienes cáncer y son más de 200 tumores y no hay nada que hacer. Te quedarán cuando mucho dos meses de vida porque estás jovencita. Así que, pues, prepárate. Y no hay nada. Y entonces conoció al doctor Carlos Casano Valenti, otro médico oncólogo. Bueno, Edith a los 19, todavía no era médico. Y le dijo, Edith, si a partir de hoy no comes nada cocinado y nada de origen animal, te puedes curar de cáncer. O sea, curar. Curar. O sea, desaparecer el cáncer. Y Edith Hernández estaba tan asustada que hizo la dieta vegetariana cruda a base de frutos rojos, a base de verduras, a base de frutas de todos colores y semillas. Como nueces, almendras, linaza, avellanas, ajonjolí, chía. Y la doctora Edith Hernández no se murió. Como no se murió a los dos meses y cada vez se sentía mejor, se metió a estudiar medicina. Y entonces acabó la carrera de medicina. No se murió. Hizo oncología. No se murió. Hizo todas las demás especialidades médicas porque sobrevivió 66 años a la metástasis generalizada. 66 y murió de vieja. Sin cáncer. Limpia. Ahora, yo cuando la conocí, y claro, se metió a estudiar nutrición, hizo una maestría en nutrición y el licuado que usted acaba de escuchar. Pero, espérenme un momento, doctor. Nutrición no es el nutriólogo que le dice que se haga rollitos de jamón bajos en grasa. Es algo más allá de eso. No, 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 no. O sea, cero alimentos de origen animal. Y luego, doctor. Y entonces la doctora Edith Hernández diseñó varias mezclas de alimentos que cubrieran todos los requisitos de vitaminas, minerales, grasas, proteínas, carbohidratos, fibras. Y lo encontró en la mezcla que usted acaba de oír, señora. Betabel, zanahoria, ciruela pasa, perejil, apio, berros, almendras, linaza y gajos de naranja. Dos litros, dos kilos cada 24 horas. Y usted puede comer, le dijeron, aparte de estos dos litros, cualquier enfermo de cáncer puede comer las frutas y verduras y semillas que quiera. Libre. Pero lo básico es esta dieta integral anti cáncer. Ahora, claro, la doctora como médico oncólogo después se volvió histopatóloga. O sea, los que hacen las biopsias y ven las laminillas para ver si hay cáncer o no. Y entonces tiene las biopsias antes y después de la dieta vegetariana cruda. Antes con cáncer, con metástasis, después curados. Publicó los libros, nosotros los vamos a conocer en Centro Médico. Y claro, si usted se da una vuelta al Centro Médico los sábados, cada 15 días, Auditorio 2, pues ahí le damos a conocer toda esta bibliografía. Claro. Fotografías de las biopsias antes y después, porque suena increíble. Pero es maravilloso. Y claro. Claro, doctor, si quieren seguir repasando toda esta información. Toda esta información, ya que salió al aire aquí por los canales de Capital Media, nosotros lo subimos, gracias a la generosidad de Capital Media, lo subimos a un canal de YouTube, Noticiero de la Salud con Erick Estrada. Lo subimos a Facebook, Fórmulas Herbolarias Erick Estrada. Lo subimos a Twitter, Herbolaria Erick. Y claro, la página web, erickestrada.com.mx, es, ahí está disponible toda la información científica. Yo soy un profesor investigador universitario. Y están las fechas en que usted da sus pláticas. Ahí. Aparte, me imagino, también está la dirección de los consultorios en Texcoco, donde usted puede ir a consulta herbolaria gratuita también. Sí, enfrente de la puerta de fitotecnia, atravesando la calle. Y sirve de que conoce Texcoco. Ahí está mi consultorio y con mucho gusto lo atendemos. Bueno, pues no queda más que esperar que usted haga algo con toda esta información, algo positivo en su vida. Y bueno, pues como siempre, lo esperamos en una próxima emisión del Noticiero de la Salud con el doctor Erick Estrada. Hasta pronto.